Este fin de semana habrá doble competición de Vela Latina Canaria en aguas del litoral de Las Palmas de Gran Canaria. Esta tarde se disputará la segunda jornada del campeonato y mañana al mediodía se celebrará la jornada inaugural, aplazada en su día por las malas condiciones de la mar. Al término del presente espacio informativo podrán ver en Polideportivo Canario el programa dedicado a la Vela Latina Canaria.